...y aquí, los pares, las playas se van, se entienden los colores de mis... ...con todo el soledad, no sé si voy a verte después... ...y aquí, los pasos, las playas se van, se entienden los colores de mis... ...y allá, hoy quiero saborear mi amor... Pido compasión y piedad Nuestro daño es como su espíritu Para la eternidad Qué triste Que nos dicen que soy Que siempre Estoy ganando de ti Y no lo sabe Porque pensando en tu amor En tu amor Te he podido ayudarme a vivir 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 Pido compasión y piedad Nuestro daño es como su espíritu Y no lo sabe Y no lo sabe Te he podido ayudarme a vivir Te he podido ayudarme a vivir Te he podido ayudarme a vivir Música Música ¡Bravo!